No te seguiré queriendo, que estarán 20 tardes Que Dios regresa a mi lado, de la esquina inicial Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos, te lo pido por favor Ahí está, la sutura, la sutura, la sutura Te lo he visto Te lo he visto, te lo he visto Viste la alegría Te lo he visto, te lo he visto Si ya no te pregunto nada Sobre la persona, pobre caminante Que ya no tengo nada Te lo he visto, te lo he visto Te lo he visto, te lo he visto Te lo he visto, te lo he visto Te lo he visto ¡Casón! ¡Suscríbete al canal!